¡Suscríbete al canal! 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 Una cosa que decir Una cosa, una cosa Chale, wey Chale, wey Casi te stalkeo, wey Sin querer, eh Te stalkeo Lo he entendido, eh Pero me ha hecho gracia Las primeras palabras se me vienen a la mente Oye, wey, a lo mejor consigo trabajo Pero esto no me lo habías dicho ya No De todos no Porque es que he ido a Bueno, a abajo Donde está ahora mismo mi suegra trabajando A llevarle una cosa Y bueno, estaba trabajando Con la hija del jefe Y bueno, he cogido y he ayudado a la hija del jefe A poner las mesas, a limpiarlas Y todo eso Y luego ha venido la que Estaba encargada de De ese sitio en la que tocaba Y bueno Si me pongo de suerte Aunque sea de extra, wey, me pagan Pues... a ver, tío Vamos, más 400 fondos al campamento Lo primero que me va a hacer es el drone Delicias por tiempo limitado ya lo he hecho Luego tendré que hacer la cena Oye, wey, aprovecha 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 que estás metido, wey, cole, cole Que faltaba de ahora Corre Corre, que por una vez tengo la comida Y no la cena Literal, wey, coge, cole, cole Coge los dos Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No, a ver, los dos, no, uno No, porque tú comes y luego cenas Ah, wey, pero luego Claro, pero ahora tienes uno Pero como luego vas asando Vas a tener dos Come Oye, tampoco me necesita coger los suministros ¿Qué? ¿Qué? Mira, me lo acabo de recortar Es que me he puesto con la mierda esta A ver, tú vivías aquí al lado, ¿no? Por la tuya, sí, estábamos ahí en línea Las troletas no creo que te hagan nada ¿Eh? Que creo Pero solo creo Que las troletas no te ganan nada No, no, no hacen nada porque Ah, porque somos de ahí más de la capa Uh, rodaba yo a la gi He restado a 13 PV por segundo, claro Charly, me necesitas en lo mismo Es broma No, no hace lo mismo No, wey, es que yo cogí Me quedé pescando O sea, puse el automático Y me fui Tenía que hacer una cosa Y cuando llego, dije Dije Chale, bueno, no tengo ni espacio en la mochila ¿Te hay uno de pescado? Sí, 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 sí A ver Suplente Vámonos, suplente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale, porque no sé Claro Un segundo al momento Porque en el caso de que tú falles, soy yo O sea, sí, pues En el caso de que yo me muela, pues exacto Exactamente En el caso de cualquier accidente Así A ver, pero llamado accidente No, wey Ac-sidente 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 Claro, porque es el siguiente acto Claro, claro Eh, vale, pues ahora Ahora también te digo No sé por qué coño me he hecho TP si vivo en la tuya Eh, la pereza No, no, pero si lo peor de todo es que ha aparecido al lado de mi casa Vale, y las fórmulas de todo esto, ¿cuánto cuesta? Eh, mil pavos Oro De oro De oro Tengo cuatro mil ¿Solo? Yo tengo catorce mil Tengo cuatro mil Bueno, a ver, me pido el núcleo ¿Qué más tengo que aprenderme? Eh, la estructura Vale El módulo de estabilidad Vale El módulo de estabilidad necesitamos el nivel 50, tío Sí, a ver, yo Es que es el nivel 50 este, claro A ver, yo voy a pillar todo lo que puedo en nivel 40 Y luego el resto lo van a poner en nivel 30 O nivel 20 Ahí Vale, pues ya creo que tengo todo lo de nivel 40 Tengo el módulo de núcleo, el módulo de estructura Potencia de fuego y me faltaría el de estabilidad y el de potencia Voy a bajar un poquito el nivel Vale, potencia de fuego Que necesitas, no lo voy a Necesito estabilidad y potencia Necesito estabilidad Estabilidad Vale, el de estabilidad es nivel 30 En el mínimo 800, uh, menos mal Ahora tendría esto y esto Y me faltaría el módulo de potencia 20 ¿Cuánto me vas a costar? 800, no tengo Qué pena Lo compraré esta tarde y ya está Vale Vale, de momento A ver, ¿qué puedo hacer? Todo no, quiero hacer lo que puedo hacer Pero bueno Módulo de núcleo y totales de madera El hito 7 El hito 7 El hito 7 El hito 7 En relación rápida Vale, el hito 15 15, 15, 15, 15 No puedo hacer 15, Mikel Vale, no puedo hacer un dron médico porque ese es al nivel 50 Oh, qué putada Pero puedo tener todo al nivel 40 Y... La estabilidad del 30 Porque el de estabilidad es el de 50 también ¿Sabes qué, güey? ¿Qué? Sí Mira, como no tengo todavía los materiales De... De en sí, de lo del dron Voy a mejorar el... La escasez Ah... Estoy a recoger lino Y el cobre, ajá ¿Dónde se encuentra el cobre? Eh... ¿Planicies y el lino o planicies? Vamos a planicies Sí, todo... Todo lo que te va a pedir a partir del nivel 30-40 Todo es planicies Vale, pues me voy a... Yo... Yo lo más... Yo lo más gracioso es que todo... Todo eso es como... Chalde, güey... Me lo estoy chacando de una a todos A ver, rey... Es como, necesitas el top Pues... Chalde me está pegando Por eso decía de que se pudiesen dar objetos, güey Sí... Yo por eso te había preguntado... Es que es una fumada, pero... Yo por eso te había preguntado el tema de... No, a ver... Es fumada... Pero no por completo Pero a ver, tiene sentido, en verdad O sea... ¡Ah! ¡Cállate! Sí puedo hacer un dron médico ¿Sí? Sí... Acá de nivel 30, ¿no? Del nivel... Eh... Un... Un... Un chiquito, pero... Pero bueno, oye... Sí... Eso que me llevo... Bueno, eso es que os lleváis... O que me llevo... No sé si me puede curar a mí... O sea, yo sé que... A ver... A ver... Habilidad especial... No para la llave... ¿Qué es lo que me falta? ¿Cobre? Pues va a cobre... Pues va a cobre a ti... Qué raro... Ah, pues... Me falta fresno... ¿Qué dices? Es que el fresno soltado se utiliza mucho, ¿no? Bueno, sí que es cierto que cada... Cada cosa de esta me ha hecho gastar fresno... Pues me voy a talar... No estoy aquí de paneo... Planices centrales... ¿En qué zona estás farmeando tú para no ir para allá? En la de arriba o la derecha... Donde pone puente de la voluntad... ¿En el puente? Va, pues yo me voy al centro más o menos... Vale... Que esa zona también está llena de árboles... Bueno, todo está lleno de árboles en este juego... Sí, lo sé que... Me encanta desbloquear los muebles gratis, prácticamente, tío... Así es como tengo yo la casa peta de mierda... En plan... En plan... No la vas a subir de nivel estas mierdas, tío... Que te den... Un poco de basura, tío... Que te quedan muy mal aquí, tío... Que te quedan muy buenos... Bueno... Que por cierto... Ah, mira... Podemos subir al 41 hoy... ¿Hoy? Menos más... Hoy... Sí, el límite está en el 41... Entonces ha subido 2... Y luego el siguiente día 25... Y luego el siguiente día 25... Luego el siguiente día 30... Solo que a partir del nivel 35 sí que lo chaparon... Pero también porque la diferencia ahora era notable... Es normal... Claro... O sea... La diferencia a partir de ahí sí que era notable... Claro... O sea... Al fin y al cabo todos los juegos... Cuando llegas ya a un nivel... Alto... Te cuesta muchísimo más subir el nivel... Mmm... Claro... Aquí te lo han... Aquí te lo han capao... De hecho... Aquí te lo han capao... No para que juegues más... Porque si no... El... El plus que le da el resto... No se lo darían... Claro... Si no porque fuera coñas... Enfrentar... En el modo PvP... Te puedes enfrentar a cualquiera... Macho... Que a veces que digo yo... Macho... Que no puede ser que en dos tíos... Más... Más... Volatilizado... Porque... Me acuerdo yo... La primera partida que hicimos tú y yo... Eh... Nos volaron... Ganamos... Pero nos volaron... Pero... Pero ganamos por... Por pesados... Sí... Ganamos por pesados... Porque mientras que todo el mundo se estaba matando... Nosotros... Nosotros éramos como los soviéticos... Tira pa'lante... Era en plan... Tú tira pa'lante... A ver qué pasa... Tú échale pa'lante... Bella... Y reza a la Jesucrita... Claro... Y... Y... Por eso ganamos... Y la... La que hicimos ayer por ejemplo... La ganamos... Porque... Todo el mundo va a lo agresivo... Tío... Todo el mundo va súper agresivo... Mientras que todo el mundo va súper agresivo... Yo estaba por detrás... Pup... 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 Llegó un punto en el que estaba con el Franco... Sin mal... Sí... Sí... Te estaba viendo a lo lejos... De hecho... Escúchame... La mierda esta cura... Desde muy lejos... Sí... Como que hubo una vez... Que te metieron un mochazo... Y te curé yo... Que yo estaba arriba en el puente... Y tú estabas por abajo... El recolector que... Eh... ¿Cómo? El rol de recolector... ¿Qué pasa con eso? Tiene eso que te da... Hay que... Hay que... Eh... Ah, vale... El rol de recolector... Eso es lo de... La mierda esta de las platitas... Un... Yo es el que menos tengo subido... También porque... Todavía no tengo ninguna misión... Importante... Con eso... Yo es que tengo más... El de... El de pescador... Sí, pero... El de pescador... El de pescador... ¿Por qué? Porque tiene automático... Claro, porque... No, y no solo eso... Sino porque realmente... Lo... Lo... Lo subes... Please accept my little gift... Otra vez el mismo... El mismo... Eso ya es acoso, eh... Eso... Eso ya es un simpático de... No, 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 no... Eso ya es acoso... Pero a todas, eh... Todas las personas... Todas las tías... Yo creo que son todas las tías... Que va... Que va pillando por ahí... De la eso, tío... Solo... Escuchame... Como... Le tirará... Al diablo... Ojalá... Por favor... No me podría reír más... En mi puta vida... Por favor... Y que le siga la broma... Y que le siga la broma... Por favor... Por favor... No joder... Vaya... Lo siento, lobo... ¿Qué pasa? No, no tú no, sino un lobo... Ah... Es que... Estaba picando... Bueno... Y claro... Cuando sales de picar... Se te pone la arma principal... La última que tenías... Y claro... Le he dado ya la ruleta... Y pues nada... Se ha comido como que una ración de menigrán... Bueno... A veces pasa... Es una rondilla... ¿Sabes? De 50 varillitas... A veces pasa... Pásame... Sin rencores... En plan... Como que no quiere la cosa... De paneo... El lobo en plan... ¡Chale, wey! Oye... Yo tendría que estar recogiendo líneos... O sea... Yo estoy recogiendo... Y... Y... Nada... Yo solamente tengo que talar... Pero estoy recogiendo un poco de todo... Es que me conozco, tío... Y... Me... Me pongo a hacer cosas... Para niveles posteriores... ¿Sabes? Sí... Porque hay algunas que no puedes... Pero hay otras... Yo qué sé... Yo... Yo puedo mirar... Lo que me va a pedir... El... Coso este de nivel 50... ¿Sabes? Claro... Entonces lo farmeo ya... Claro... Lo farmeo ya... Y me lo quito en medio... Solo que claro... ¡Uh! Tomates... Me encuentro una plata... ¿Eh? ¿Cómo? Me encuentro una plata... Por aquí queda tomates... Ah, sí... Es la que te dije... Que... Que parece que te vaya a dar naranjas... Sí, sí... A mí lo que se me va a decir... Gracias... Es coger a un bisonte... Y que te diga... Piel... Piel pequeña... Y yo... Entonces tú que entiendes... Por grande... No hay por grande... Un elefante... Chico... Aquí no hay... Hay cocodrilos... Mira... Yo... Yo... He aprendido con este juego... Que yo ya no voy a decir... Nunca... Creo que no hay... A ver... De momento no... Vamos con un futuro... Porque quiero decir... Eh... ¿Tú has jugado al Red Dead 2? Yo sí... El Red... Vale... ¿Las misiones de animales legendarios? Han jugado al Red Dead 2... No me rolean Red Dead... Para nada... No he coño a la campaña... Sí... A ver si he jugado así... Es que hay gente que tiene... El multijugador... Pero no he jugado a la campaña...